La videoconferencia. Y no se les puede poner para las aulas. Empezamos cuando… Ana y compañía me autoricen, ¿sí? Bueno, pues muy buenos días a todas y todos los profesionales de los medios de comunicación que estáis conectados, que están conectados a esta comparecencia, bueno, en la que vamos a dar cuenta de la resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler 2020. En primer lugar, quiero saludar a las personas que están también en videoconferencia, que habitualmente estaban con nosotros físicamente en la presentación, pero que por razones de la pandemia, pues, y razones de seguridad hacen aconsejable que lo hagan desde la videoconferencia. Me refiero a los integrantes del diálogo social. Tenemos a Pedro García Díez, de CECALE, miembro de la Confederación Castilla-Laresa de la Constitución. Tenemos a Inmaculada de Pablo, secretaria de Política Social de Vivienda de Comisiones Obreras de Ámbito Regional y a Azucena Pérez Álvarez, también secretaria autonómica de Salud Laboral y Política Social de UGT, a los que saludo y les agradezco de forma importante que estén aquí y que, bueno, es una manifestación de que estas ayudas y el Estado de las mismas y su configuración actual es fruto de los esfuerzos del diálogo social desde hace ya varios años. Por lo tanto, agradecerles ese esfuerzo, agradecerles todas estas jornadas que tenemos siempre para configurar de forma, la mejor forma posible, la política de vivienda y entre esa política las ayudas al alquiler. Dicho lo cual, vamos a poner ya la presentación de las ayudas y, bueno, pues, decir que comparecemos para dar cuenta del resultado de las ayudas que se convocaron el 1 de julio de 2020. En el Boletín Oficial de Castilla y León se convocó dichas ayudas con un importe de 20,3 millones de euros y que se van a resolver en una orden que va a ser publicada este jueves próximo en el Boletín Oficial de Castilla y León, el día 11, por lo tanto, de febrero. Estamos hablando de un marco que tiene las siguientes características. Se trata, el objeto de las ayudas es facilitar el acceso, el disfruto de una vivienda en régimen de alquiler por los sectores de la población con menos medios económicos. Por lo tanto, los beneficiarios y beneficiarias son las personas físicas, las familias mayores de edad, quien lo solicite, titulares de un contrato de alquiler de vivienda que constituye su residencia habitual y permanente. En segundo lugar, tiene que haber un límite de ingresos de esa unidad de convivencia. El límite de ingresos es que tiene que ser ingresos inferiores a tres veces el IPREM, es decir, en total 22.558 euros. En tercer lugar, la renta abonada no puede ser cualquier renta de mercado, son rentas que no pueden superar un máximo que va entre 375 euros al mes en el medio rural a 500 euros en el caso de la renta más alta, que es Burgos, Alamanca, Segovia y Valladolid. El presupuesto total de la convocatoria ha sido 20.288.300 euros y la cuantía subvencionada es el 40% de la renta anual mensual desde enero a diciembre de 2020, pero para los jóvenes menores de 35 años y para los mayores de 65 años el porcentaje llega al 50% de esa renta mensual. En el año 2020 la convocatoria ha tenido como diferencia respecto a las convocatorias anteriores que el presupuesto, que anteriormente era de 15,2 millones y pico, ha pasado a ser de 20 millones,3. Es decir, se ha incrementado en 5 millones de euros la convocatoria 2020. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que, a diferencia de otros años en que hemos llegado en los últimos cuatro años, las últimas cuatro convocatorias a todas las personas que presentaron la justificación del cumplimiento de los requisitos, pero lo hemos hecho hasta en tres, en dos listas de reserva. Una lista principal, una primera lista de reserva y una segunda lista de reserva, porque íbamos añadiendo presupuesto a medida, una vez agotado el inicial de 15,3, a medida que se iban depurando esas listas de reserva. Eso conllevaba un retraso para algunas personas en la obtención de la ayuda, que este año con los 5 millones más desde un inicio a mayores y los 20,3 millones va a suponer una importantísima mejora. Se sigue manteniendo las mejoras de las últimas convocatorias desde el año 18, que es ese 50% para jóvenes y para los mayores. También se mejora el límite máximo de la renta de las personas que pueden acceder a la ayuda, que era de 2,5 veces el IPREM a tres veces el IPREM y se ha actualizado, como saben, desde el año 18 en la cuantía de la renta mensual, que antes eran 350, ahora son 375 mínimo, y antes era hasta 475 euros y ahora son hasta 500 euros al mes, dependiendo de las poblaciones. Como dije antes, pues Burgos, Salamanca, Segovia, Olid, es el tope de 500 euros al mes. En esta convocatoria que resolvemos y que se publicará este jueves en el BOCIL, se han presentado 20.056 solicitudes. En concreto son un 7,03% menos de solicitudes respecto al año pasado, que fueron 21.573. Bueno, la razón hay que encontrarla en la situación excepcional en que hemos vivido y también que en mayo convocamos una convocatoria extraordinaria, valga la redundancia, de ayudas COVID. Recordarán que se hizo una convocatoria de 5,4 millones de euros en mayo para las personas que, entre otros motivos, habían quedado en ERTE motivado por la pandemia. Eso supuso que esos 5,4 millones de euros llegaron a 3.429 familias y, bueno, pues han coexistido estas dos convocatorias y eso ha motivado, son los motivos de esta pequeña disminución de solicitudes de 21.573 a 20.056. Por provincias, Ávila ha tenido 1.501 solicitudes, Burgos 2.438, León 4.135, Valencia 1.192, Salamanca 3.066, Segovia 1.452, Soria 709, Valladolid 4.398 y Zamora 1.165 solicitudes. En total, 20.056. Para la adjudicación de las ayudas se ha dado preferencia a las unidades de convivencia de menos ingresos y mayor número de miembros y, en caso de empate, decide la existencia de menores de 16 años en esa unidad de convivencia. El listado se puede consultar tanto en la página web de la Junta de Castilla y León como en los servicios territoriales de fomento de todas las provincias de nuestra comunidad, como en el teléfono 012 983 32 7850 o en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Pues bien, hay consultadas las personas que han recibido esa ayuda. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los beneficiarios van a recibir un mensaje ese mes, el mismo día en que se publica la resolución, es decir, el jueves próximo, y les advertirá que tienen un mes a partir del día siguiente de la recepción del mensaje para aportar los justificantes de pago de la renta durante los meses de enero a diciembre del año 2020, ambos incluidos. Y deberá acompañar un modelo que está establecido en la convocatoria. El pago deberá haber sido efectivo hasta antes de la publicación en el bocil. Por lo tanto, los pagos posteriores a la publicación del próximo jueves no podrán ya entrar en justificación para recibir esta subvención. Pues bien, de esos 20.059 solicitudes, no todas las personas que han solicitado se han reconocido como titulares de esa ayuda. ¿Por qué? Porque han sido excluidas por distintos motivos. Ahora veremos cuáles son. En total han cumplido los requisitos 13.231 solicitudes. Repito, 13.231 solicitudes, que representan prácticamente favorables el 65,97% del total de solicitudes, de las 20.059. ¿Y qué es lo que ha pasado con esas otras solicitudes que no han recibido el derecho a la ayuda? Bien, pues tenemos, por un lado, 5.577 no cumplían los requisitos. Por distintos motivos. Por tener ingresos superiores a los proyectos en la convocatoria, por no estar al corriente en el impuesto, en el pago de impuestos o la seguridad social, por pagar una renta superior a los límites que vienen establecidos en la convocatoria, por ser la vivienda no una residencia habitual y permanente, por ser titular de otra vivienda en el territorio nacional, por no ser titular del contrato, por ser un local arrendado como vivienda, presión en realidad un local y otros motivos, otras causas. En total, eso ha supuesto la exclusión de 5.577 solicitudes. Y, por otro lado, hay otras 1.248 que han sido desistidos por los propios solicitantes por falta de documentación o bien han sido inadmitidos por estar fuera de plazo o bien se han acumulado o son duplicadas de otras solicitudes también existentes. Por lo tanto, eso ha supuesto en esa depuración que de los 20.059 se les reconoce el derecho a 13.231 personas. De esas 13.231 personas, el presupuesto, a pesar de que hemos puesto 5 millones de euros más, no ha llegado para todos, ha llegado para 12.237 solicitudes. Se han quedado en una lista a espera de sobrante 994 solicitudes. ¿Qué quiere decir esto de la lista a espera de sobrante? Quiere decir que de esa lista de personas que sí tienen derecho y que, bueno, inicialmente les llega el crédito, que son 12.237. Ahora tienen que justificar en ese mes que a partir del día siguiente al jueves. Y hay un porcentaje de personas que no justifican el cumplimiento de los requisitos, no justifican ese pago bancario de la renta. Está en torno entre un 9 y un 10%. Eso quiere decir que, por lo tanto, en ese nuevo 10% de personas que no justifican y que, por tanto, no van a recibir la ayuda, hay un sobrante económico que es el que irá para pagar esa lista de 994 personas que ahora mismo quedan fuera y que, a su vez, es una lista que también tendrá, será menor, porque habrá personas que también cuando se les dé el plazo para justificar, tampoco justificarán el pago de la renta en la forma establecida en la convocatoria. Por lo tanto, lo que prevemos es que con el presupuesto inicial, con los 20,3 millones de euros, vamos a llegar al pago a todos los solicitantes que han cumplido los requisitos y que han justificado el cumplimiento de esos requisitos. Es decir, sería el quinto año en que las ayudas al alquiler llegan a todas las personas solicitantes que cumplen los requisitos y que justifican el cumplimiento de los requisitos. Si vamos a comparar esta convocatoria con la anterior, que es la del año 2019, la cuantía subvencionada viene a ser similar. Está en 1.657 euros. Es 31 euros menor a la de la convocatoria anterior, pero que tiene su razón fundamentalmente en que las familias que han recibido ayudas COVID, en las ayudas de la convocatoria de mayo de 5,4 millones, se les pagaron cuatro mensuales de renta, con lo cual ahora solo recibirán ocho. Esas personas que coinciden, que son en torno a 1.298 beneficiarios, recibieron ya cuatro meses de ayudas por la convocatoria especial COVID y, por tanto, ahora esta ayuda es de ocho meses, no de 12 para esas 1.290, de hecho, lo que hace bajar la media mensual de la media total de la ayuda. Fíjense que en la convocatoria anterior hubo 9.056 beneficiarios y 4.979 quedaron fuera a listas de reserva, a dos listas de reserva. Estamos hablando que en esta reciben ya inicialmente 12.237 beneficiarios y los otros 994 van a recibir la colesorante de esa primera llamada, de esa lista inicial. El motivo es el aumento de esos cinco millones del presupuesto de 15,3 a 20,3 millones de euros. Y termino diciendo que el total que hemos dado de subvenciones, la Junta de Castilla y León, durante el periodo 2014-2020, ha sido un total de nada menos que 86.310.516 euros de ayudas al alquiler del año 2014 al año 2020. Como otros datos relevantes que puedan ser de interés, pues son del total de beneficiarios, en esta convocatoria que resolvemos, que se publica el jueves, el porcentaje de mujeres es el 61%, 7.457, y el 39% son varones, 4.780. En cuanto a jóvenes, los jóvenes representan 3.441 ayudas, menores de 35 años, como hemos dicho, que es el 28,12% de los editantes. Sin embargo, reciben el 33,42% de los fondos. En total 6.778.996 euros de ayudas. Porque recordemos que los jóvenes menores de 35 tienen una discriminación positiva en la ayuda y reciben el 50% del alquiler, no el 40%. Al igual que reciben el 50%, los mayores de 65 años, con los que también tenemos un especial compromiso. Son solo un 7% de solicitantes y el total adjudicado para este sector de población es 1.601.417 euros, que es el 7,89% del total. Bueno, yo creo que estos son los datos fundamentales que queríamos anunciar. Quizá puede haber algún dato más que pueda ser de interés para quien quiera preguntar y estamos a su disposición. En conclusión, estamos hablando de una convocatoria especial. ¿Por qué? Es una convocatoria especial porque tiene 5 millones más de euros de presupuesto, de 15,3 a 20,3. Es una convocatoria especial porque prácticamente el 93% de las personas reciben la ayuda en esta lista inicial y el pequeño resto del 7% la van a recibir con el sobrante de la depuración de la lista inicial, una vez pasado el plazo de justificación. Y es una convocatoria que sigue siendo igual que las anteriores en todos los beneficios que supone de discriminación positiva de los jóvenes, de las personas mayores y, desde luego, algo muy importante. Y es que este es el quinto año en que la Junta de Castilla y León llega con ayudas al alquiler a todas las personas que lo han solicitado, a todas las personas que han cumplido los requisitos y han justificado los requisitos. Por lo tanto, un compromiso social muy relevante de la política de vivienda, avalada por las personas que nos acompañan en videoconferencia, que es avalada por el diálogo social, donde desde hace muchos años la política de vivienda es desgranada y es enfocada al carácter más social posible y una buena muestra de ello es la resolución de esta convocatoria. Y muchas gracias y estamos a disposición de los medios para las preguntas que quieran realizar. Bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Vamos a abrir ese turno de preguntas, como en otras ocasiones, con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Yo quería hacerle dos preguntas. Por un lado, con estas ayudas no va a haber, con esta cantidad de presupuesta da, no va a hacer falta incrementarla para llegar al 100%, por lo que he podido entender, si me lo podía aclarar. Y luego, por otra parte, sí que quería preguntarle por el tema de la caza del lobo. Una vez que ha escuchado al ministro Planas mostrarse contrario a que no se pueda cazar esta especie cinegética en todo el territorio español, ¿se considera todavía más avalada la petición que ha hecho Castilla y León junto con otras comunidades autónomas? ¿Hay más posibilidades de que decaiga esa protección que anunciaba la ministra? Muchas gracias. Bueno, por respecto a la primera pregunta, si la han entendido bien, efectivamente, con el presupuesto previsto de 20,3 millones, esperamos llegar absolutamente a todos. Repito, en esta primera parte queda adjudicado el presupuesto con las ayudas de la primera lista, pero como esas ayudas en la justificación va a disminuir esa lista, sobra un presupuesto que creemos, entendemos que va a llegar suficientemente para pagar de los 994 aquellos que justifiquen el cumplimiento del pago de la renta. Con lo cual, dejaría todas las ayudas, todas las solicitudes que tienen derecho y que justifican ese derecho, quedarían desde un primer momento cubiertas, a diferencia de lo que hemos tenido que hacer otros años, que hemos tenido que ir a buscar presupuesto, sacando de otras partidas, ir incrementándolo hasta en dos ocasiones para poder llegar a todos. Aquí, con el dinero inicialmente previsto en la primera lista, en la convocatoria, los 20,3 millones, entendemos que va a llegar a todos los beneficiarios que justifiquen el cumplimiento de los requisitos, cosa que es una gran noticia al modo de ver de esta consejería. Respecto a la segunda pregunta, pues bueno, es que, claro, la posición del ministro Pranas es la posición de la razón, es que no tiene ningún sentido lo que está pasando. No acabamos de entender qué es lo que está pasando con el Ministerio de Transición Ecológica. No acabamos de entender qué ocurre con un ministerio que es para el reto demográfico. No acabamos de entender por qué se pretende tomar una decisión a espaldas de las comunidades afectadas, de las comunidades que tenemos los lobos, que somos Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. No entendemos que se haya pretendido, se pretenda tomar esa decisión sin contar con nosotros, sin hablar con nosotros, sin habernos sentado para explicar qué motivos aduce el ministerio, meramente culturales. No entendemos cómo, con la experiencia que tenemos en Castilla y León probada, y es que al sur del Duero ya tenemos el lobo estrictamente protegido. Y fíjense, ahí se produce el 80% de los daños a la ganadería, aunque solo hay el 25% de los lobos. Y al norte, que es una especie cinegética, controlada con prudencia, con un control absoluto de la administración, con cupos científicamente establecidos, se produce solo el 20% de los ataques. Y hay el 80%, el 75% al 80% de la población de lobos. Podemos imaginar qué ocurrirá si al norte tiene el mismo régimen que al sur. Es que no se entiende este ataque al medio rural, este ataque a la ganadería, a nuestros ganaderos, que es la base, una de las bases de la población de nuestro medio rural. Por lo tanto, estamos francamente impactadas las cuatro comunidades que estamos en esta diatriba. Y desde luego lucharemos con todas las armas. Esperemos que se imponga el sentido común, el sentido político. La política está para alcanzar acuerdos, para buscar lo mejor para nuestros ciudadanos, pero encima de una mesa. Lo que no puede ser es la imposición. Lo que no puede ser es buscar los subterfugios, apoyarse en el apoyo de comunidades autónomas que ni han tenido lobo, ni lo tienen, ni lo van a tener. Es un absoluto sinsentido. Y por lo tanto, esperemos del buen sentido del Gobierno de España que esto no llegue al fin que pretende la ministra de Transición Ecológica. En Castilla y León Televisión tenemos siguiendo esta rueda de prensa a Rubén Hernández. Así que cuando quiera, Rubén, puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días. Por un lado, yo quería preguntar por el tema de las ayudas al alquiler una vez que están resueltas ya las de 2020. No sé si se plantea para el 2021 algún tipo de novedad, si se puede prever que vaya a aumentar la demanda de estas ayudas. Y volviendo un poco al tema del lobo, como hablaba mi compañera Eva, yo quería saber si en estas últimas horas, visto todo el revuelo, ¿alguien del Gobierno o del Ministerio de Transición Ecológica se ha puesto en contacto con ustedes o con las otras comunidades con las que se va a hacer frente o entre las comunidades? ¿Se han mantenido algún tipo de contacto en las últimas horas? Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente estamos trabajando en la convocatoria de 2021, la buena noticia es que va a tener esos cinco millones de euros más igual que tuvo la de 2020 y por lo tanto va a contar con los 20,3 millones de euros que consideramos que va a ser suficiente en el marco de lo que he explicado en la 2020. La 2021 puede ser similar. En todo caso, nuestro compromiso, el compromiso de la Junta de Castellón es que las ayudas lleguen a todos. Por lo tanto, si en un momento dado la convocatoria de 2021, por el número de solicitudes y las circunstancias de la justificación de los requisitos fuera necesario incrementar el presupuesto, se incrementaría. El compromiso de la Junta de Castellón es que estas ayudas lleguen a todas las personas que cumplen los requisitos y justifiquen el cumplimiento de sus requisitos. Estamos trabajando ya en esa convocatoria y esperemos que, al igual que queremos con esta, llegue con el presupuesto inicial de los 20,3 millones. Pensemos que el año 2014-2015 a estas ayudas había destinados 2,9 millones de euros. Solo seis años después hay 20,3 millones de euros. Por lo tanto, el compromiso social, el compromiso del diálogo social, el compromiso de la Junta de Castellón con las personas más necesitadas en un acceso al recurso básico que es la vivienda, creemos que está suficientemente probado. Respecto a la segunda pregunta, contacto ninguno. A este consejero, desde luego, ni el secretario de Estado, ni la ministra, ni a la consejera gallega, ni a los consejeros asturiano y cántabro se han puesto en contacto para tratar este tema. Nosotros, inicialmente, cuando surgió el primer cuestionamiento de que esto era posible, porque ASTEL, una asociación ecologista, había solicitado al ministerio esta iniciativa. Vamos, nunca pensamos que esto iba a anidar con seriedad en el ministerio, pero al primer movimiento mandamos una carta a la ministra y al secretario de Estado diciéndole que nosotros estaríamos totalmente en contra, que, por lo tanto, solicitábamos el contacto necesario para hablar de ese tema. Nunca ha habido una conversación por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Por eso he dicho antes que no puede ser… La política no puede hacerse desde la imposición. La política tiene que hacerse desde el diálogo, desde poner encima de mesa las razones y, además, hay alguna cosa muy clara. En el año 2005 se aprobó en conferencia sectorial, Ministerio, Comunidades Autónomas, con asistencia de los consejeros, la Estrategia Nacional del Lobo. Es por donde hay que empezar. No se puede empezar por atrás, por la puerta de atrás, utilizando la Comisión de Patrimonio, Naturo y Vida y Vida y Vida, donde no están los consejeros, están los directores generales, tratando, por lo tanto, de ir por encima de la representación de los consejeros en las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas de la conferencia sectorial, porque si en el año 2005 nos dimos una Estrategia Nacional sobre el Lobo, si hay que cambiar esa estrategia, habrá que trabajar sobre ello, habrá que contar con los consejeros en las conferencias sectorial correspondientes y tomar las decisiones a partir de la modificación que sea necesaria, si es que lo es, de la Estrategia Nacional sobre el Lobo. No, la estrategia no se ha tocado a los consejeros, no se les ha consultado. La conferencia sectorial no ha sido convocada y, sin embargo, se busca un subterfugio y una vía indirecta para poder lograr algo que, para nosotros, creemos que es tan perjudicial a los entes de Castilla y León, que estaremos en lucha constante y acabaremos en los tribunales, si es necesario. La pregunta de la Agencia EFE la ha realizado hoy Juan Carlos Pablo. Así que, Juan Carlos, adelante, cuando quieras. Volviendo a la cuestión del Lobo, Castilla y León ya ha iniciado contactos con las otras comunidades autónomas afectadas por la presencia del Lobo. Me refiero a Cantabria, Asturias, Galicia. ¿Qué posibilidades legales hay de contrarrestar la medida del ministerio? Gracias. Nosotros desde el primer momento hemos estado conectados. Pensemos que en Galicia gobierna el Partido Popular, en Asturias gobierna el Partido Socialista, en Cantabria gobierna el Partido Regionalista Cántabro con alguna otra formación, en Castilla y León Partido Popular y Ciudadanos, es decir, un elenco y un arco político variopinto. Desde el primer momento, desde el minuto uno, las cuatro comunidades hemos estado en contacto. Tenemos permanentes conversaciones en videoconferencia, por las circunstancias así lo imponen, y nuestra estrategia. Lo que estamos haciendo las comunidades es todas juntas. De hecho, ahora estamos haciendo un estudio jurídico para todas las comunidades sobre las actuaciones jurídicas a tomar en caso de que políticamente no se dé marcha atrás y se vuelva a la senda del entendimiento, del consenso y a la senda, no de la imposición. Por lo tanto, a la pregunta de si estamos en contacto, la respuesta es desde el primer momento. Si le añadimos una pregunta y están todas ustedes de acuerdo, a pesar de que tienen partidos diferentes y que hay algún partido como Asturias, que es el partido del Gobierno, estamos en absoluto acuerdo. Porque es que Asturias y el partido que sustenta al Gobierno de Asturias están en absoluto desacuerdo con la pretensión del cambio de régimen del Lobo al norte del Duero. Por lo tanto, una comunidad de intereses, una comunidad de finalidad, que es defender los intereses de nuestros ciudadanos, defender los intereses del medio rural, es que es algo tan obvio y tan claro que es una apuñalada de muerte a la ganadería extensiva y, por lo tanto, a nuestro medio rural, que es lógico porque son administraciones cercanas al ciudadano. Lo que hay es que gobernar menos desde el despacho y estar en el territorio y saber lo que piensa y cómo se vive en el territorio. Hay que tratar de adecuar el título de los ministerios al ejercicio legítimo, real, de la competencia que supone ese nombre del ministerio. Si un ministerio es para la transición ecológica, no puede en ningún caso, por razones culturales, tomar una decisión que vaya en perjuicio precisamente de la demografía, que vaya a favor de la despoblación. Y eso es lo que es total y absolutamente incomprensible. Y lo es también para las cuatro comunidades que estamos unidas y no solo las cuatro, sino que en esa comisión de patrimonio natural y biodiversidad que se celebró con lo que entendemos irregularidades en su transcurso, ahí había más comunidades que apoyaron nuestra posición. Es más, había tantas comunidades como las que apoyaron lo contrario y la posición del gobierno con una circunstancia. Y es que la ciudad autónoma de Ceuta no se le permitió intervenir, tenía problemas de conexión telemática. Se advirtió por alguno de los miembros, como es el director general de esta consejería, que Ceuta quería participar y que no tenía posibilidades de contactar y de conectar. Sin embargo, eso dio igual, porque es que era necesario que no estuviera, porque Ceuta iba a apoyar la posición de nuestras comunidades y, por tanto, la posición contraria a esta iniciativa. Y, por tanto, no interesaba que participase. Pues vamos a dar la palabra ya a Juan Martín Salamanca, de la Agencia de Noticias Europa Press. Juan, adelante. Hola, buenos días, consejero. Yo quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, respecto al tema del lobo que estamos tratando, si más allá de esa opción de los tribunales como último recurso, se está planteando, y dentro de esa línea de actuación conjunta con otras comunidades, fijar una postura de comunidad, como se ha hecho en otros casos, tanto a nivel dentro de España como en Europa, que incluya diferentes agentes, las comisiones agrarias y, sobre todo, otros partidos políticos, teniendo en cuenta, como dice, que entre las comunidades que se ven afectadas hay diferentes partidos. Bueno, no sé si al principal partido de la oposición se le va a pedir un papel de intermediación que pueda ayudar a resolver esto antes de llegar a los tribunales. Y respecto al tema de la vivienda, como nos ocupa el alquiler, también una valoración por otra discrepancia que hay dentro del gobierno, en este caso no con el lobo, sino con esa intención de obligar a reservar un 30% de vivienda para alquiler en grandes propietarios. Parece que hay disensiones en el Ejecutivo Central sobre si es conveniente o no. Conocen un poco la postura de Castilla y León al respecto. Muchas gracias. Muy bien, respecto a la primera pregunta, nuestra acción política y, por tanto, nuestra acción contra esta iniciativa está también en buscar el apoyo de otras organizaciones y de otros grupos políticos, lógicamente. En cuanto a las organizaciones, las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, Upacoa y UCCL, por supuesto que están con el gobierno autonómico, con la Junta, están totalmente en contra de esta iniciativa porque se juega en el futuro de sus asociados, de sus ganaderos y lo han mostrado claramente con peticiones de dimisiones y con otra serie de iniciativas, pero no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Por tanto, ahí tenemos también un apoyo lógico y cómo no lo vamos a tener, ¿no?, cuando defiende los intereses de la ganadería. Respecto al resto de partidos políticos, bueno, este consejero ha hecho un llamamiento, no público, sino, bueno, pues dentro de los contactos habituales que se tiene con el Partido Socialista para intentar, bueno, pues que medien y que efectivamente adopten una posición y que diga claramente cuál es la posición del Partido Socialista al respecto a este tema en Castilla y León. Se discutió una proposición no de ley hace una temporada donde, bueno, pues no pareció que esa posición fuera muy nítida a favor de la posición que mantiene las cuatro comunidades y los ganaderos y las organizaciones personales agrarias, pero pedimos más nitidez en la postura. Ahí podemos poner un manifiesto que el Partido Socialista en Asturias no tiene ninguna duda. Está claramente posicionado de una forma muy intensa contra la iniciativa del Gobierno de España, defendiendo, por lo tanto, los intereses de Asturias. Pues pedimos que, bueno, desde Castilla y León la postura sea la misma. Respecto a las medidas en materia de vivienda del Gobierno de España y a las, bueno, pues a ciertas faltas de entendimiento entre las dos partes del Gobierno de España, Podemos, Partido Socialista, bueno, nosotros creemos que no estamos de acuerdo con las políticas que plantea el Podemos al respecto. Creemos que son políticas que tienden a controlar los alquileres, pero sobre la base de tensionar, sino infringir derechos constitucionales, como es el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa, que son los artículos 33 y 38 de la Constitución. Y, además, hay que tener en cuenta que hay un informe del Banco de España muy importante, titulado La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda, una revisión de la experiencia internacional, que desaconseja este tipo de políticas que pretende el partido Podemos implantar. Lo que hacen es que son políticas que contraen el mercado del alquiler y al mercado del alquiler lo que hay que dar es seguridad jurídica, seguridad procesal a los titulares de viviendas, de que una vez que no se cumple el contrato puedan recuperar la posición de la vivienda, que es algo que no está garantizado de forma rápida y de forma efectiva. Y, desde luego, nosotros lo que hacemos en Castilla y León es una política de fomentar el alquiler. ¿Y cómo lo fomentamos? Pues acabamos de hablar de una medida, ¿no? Ese pago, esa justificación del pago bancario de la renta para obtener una ayuda significa fomentar, por lo tanto, la seguridad de que el propietario va a cobrar el alquiler de su vivienda y, por lo tanto, fomenta y que se pongan viviendas en alquiler. Aumenta la oferta de viviendas y, por lo tanto, eso también matiza el precio y, en consecuencia, es donde hay que actuar en medidas de fomento de la puesta en el mercado de viviendas en alquiler. Y, si eso es así y los propietarios tienen la seguridad de que, efectivamente, la renta se paga, la renta también matizará su precio y, por lo tanto, mejorará esa oferta a las personas que tienen que acceder a la vivienda por la vía del alquiler. En conclusión, no estamos de acuerdo en absoluto, sino totalmente en desacuerdo con las medidas que plantea Podemos. En este sentido, respecto a la polémica de los grandes tenedores de si cinco o diez viviendas, que el Partido Socialista, a nivel del Gobierno de España, parece que no está de acuerdo con la medida planteada por el Partido Podemos, nosotros, de luego, tampoco lo estamos. Nos quedan dos intervenciones más. La primera de ellas nos lleva al diario ABC. Allí está Enar Díaz. Enar. Hola, buenos días, consejero. Yo le quería insistir en el tema del lobo y preguntarle cómo valora la contradicción entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica y qué espera ahora la Junta a partir de esa contradicción. Y luego, con el tema respecto al tema de las ayudas a las viviendas, no sé si se ha notado por parte de las solicitudes de las ayudas mayor demanda del medio rural a raíz de lo que se hablaba del año pasado, que el virus podía ser un revulsivo para localizar más población en el medio rural como consecuencia de que, en teoría, hay una vida más saludable. Respecto a la primera cuestión, pues bueno, nosotros siempre esperamos que ese posicionamiento del ministro de Agricultura, del ministro Planas, pues sea positivo y venza la iniciativa. Es decir, que al final no tenga éxito en una orden ministerial del Ministerio de Transición Ecológica que implante y que incluya al lobo en la lista LESPRE. Pero bueno, no sabemos a dónde va a llegar esa aparente falta de contradicción. Esperemos que no sea más que aparente y que en realidad esconda un posicionamiento para salvar los muebles ante las organizaciones profesionales agrarias. Que sea una posición real del Ministerio de Agricultura y que, bueno, el presidente del Gobierno dirima como responsable último de las acciones del Gobierno la discusión a favor del medio rural, a favor de la razón, a favor de lo sensato. Porque hay que pensar una cosa. Es decir, es que no hay razones de conservación. Es que el propio Miteco no aduce razones de conservación. Porque es que no hay razones de conservación. En una comunidad que hemos pasado de 400 a 2.000 lobos desde el año 90 no hay ninguna razón de conservación. Y las razones culturales tampoco existen. Porque precisamente Castilla y León ha construido la Junta en Zamora un centro de interpretación. El centro del lobo ibérico Félix Rodríguez de la Fuente. Un centro por el que pasan miles de personas todos los meses, decenas de miles al año, pues bueno, pudiendo absorber e interpretar la cultura de este animal mítico y que, por tanto, respetamos desde el punto de vista cultural. Entonces, es que ni hay razones de conservación ni las culturales que aducen pueden justificar la medida. Por lo tanto, esperemos que la posición del ministro Planas sea una posición real, no simplemente de apariencia para salvar, repito, los muebles ante las organizaciones profesionales agrarias y que, desde luego, pues confiamos en que todavía políticamente el presidente del Gobierno de España dirima esa contradicción a favor de los intereses generales de España y del noroeste y de Castilla y León, que son los intereses del medio rural. Bueno, respecto a la segunda pregunta, ¿me puede recordar, por favor, la pregunta? Sí, sí, se había notado una mayor demanda en el medio rural. Bueno, no tenemos, no sé si la directora general de Viviendo, Lóbulismo y Arquitectura han anotado, desde el punto de vista de la gestión de datos, una mayor demanda de ayudas en el medio rural respecto a otros años. No se me ha facilitado ese dato. ¿Tenemos ese dato, directora? Buenos días. Hola, buenos días. Pues mire, de momento nos falta el análisis de los extractos de las rentas que se paguen para poder tener ese dato. En principio, los datos son como el año pasado. Las principales solicitudes están en las grandes capitales y en los grandes pueblos. Quizá para el año que viene, para la convocatoria 2021, donde efectivamente se podrá analizar, si ha habido ese posible éxodo hacia las zonas rurales, podamos contestar con más precisión. En principio, para este año, los datos son más o menos como los de los años anteriores. Gracias. Vamos a cerrar el turno de preguntas con Alvar Salvador, de Noticias Castilla y León. Alvar, cuando quieras. Cuando quieras. Buenos días, consejero. Antes de nada, una aclaración, porque ha dicho que las solicitudes eran 2056 en un primer momento, luego ha dicho 2059, para aclarar ese dato, por mínima que sea la diferencia, para tenerlo bien. Y por otro lado, cuando la Junta publicaba la convocatoria para estas ayudas al alquiler en la comunidad, anunciaba que el plazo de solicitud iba del 2 de julio de 2020 al 3 de agosto del mismo año. También se anunciaba que el plazo de resolución máximo para resolver y publicar dicha resolución era de seis meses. Es decir, que debería haberse publicado el 4 de febrero por ahí. Ese día, el pasado jueves, salió en rueda de prensa para hablar de la ley de caza, pero no hizo mención a unas ayudas que se anuncian hoy y que se publicarán el jueves. Muchas personas que estaban pendientes de la resolución han criticado esto, más en un año en el que la pandemia ha destruido muchos puestos de trabajo y toda ayuda es bienvenida. No sé cómo justifica un poco este retraso el consejero. Bueno, respecto a la primera pregunta, en definitiva, yo creo que el trabajo que hace la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo es ingente. Hay que pensar que el número son 20.056, efectivamente no 20.059, que es cierto que yo en un momento dado dije 20.059, son 20.056. Repito, hay que analizar decenas de miles de documentos que se presentan con esas 20.056 solicitudes. Por lo tanto, creo que haber anunciado seis meses de resolución que terminaban el 4 de febrero, como dice el comunicante, y que lo hagamos el 8 de febrero tampoco es una diferencia muy sensible y, en consecuencia, consideramos que está razonablemente cumplido el trámite, con un importante esfuerzo por parte del personal público, un personal que, como todo el mundo puede comprender, vive también la situación de la pandemia, las dificultades que conlleva el trabajo con la situación de la pandemia y, por tanto, una vez más, un año más, y quiero aprovechar y me da la ocasión de felicitar a todo el personal que trabaja desde los servicios territoriales y desde los servicios centrales de la Dirección General de Vivienda en estas ayudas que hacen un trabajo francamente extraordinario. Sin duda ninguna, ahora lo más importante es que en ese mes que haya de justificación, el análisis de toda la documentación, que pensemos que van a ser miles y miles de recibos y justificaciones bancarias que también hay que analizar una a una, porque estamos manejando subvención de dinero público y hay que ser muy estricto en el cumplimiento de los requisitos, pues cuanto antes pueda tener la decisión y cuanto antes pueda llegar el dinero a las familias. Tenemos que pensar también que estas convocatorias son anuales de forma recurrente y ordenada, de modo que cada año por las mismas fechas las personas reciben la ayuda de esos 1.600 y pico euros tan importantes para rentas tan pequeñas. Por lo tanto, más o menos se sigue una cadencia temporal ordenada de la recepción de las ayudas, que incluso ahora va a ser mejorada por la introducción de esos 5 millones más y por tanto por la anticipación de la llegada de las ayudas a partir de esta convocatoria y que va a ser también en las próximas convocatorias. No sé si la directora quiere ampliar estos datos con alguna otra consideración. No, simplemente reiterar, como ha dicho el consejero, el esfuerzo que supone cada una de las solicitudes. Tengan en cuenta que ahora de cada solicitante hay que comprobar 12 recibos. Por tanto, que nos hayamos desviado en cinco días respecto del plazo máximo de resolución creo que es mínimo y que efectivamente manifiesta el esfuerzo que se realiza desde la Dirección General para atender lo más pronto posible a esta convocatoria que sabemos que es extraordinariamente necesaria. Es todo. Gracias a todos los que han participado hoy en esta rueda de prensa y terminamos aquí. Yo quería, si me permitís, saludar una vez más, que ya los tengo en pantalla, pero estarán seguramente todavía conectados a Azucena Pérez, a Inmaculada y a Pedro por su presencia y sobre todo por el trabajo y el esfuerzo realizado en el seno de la Comisión del Diálogo Social en materia de vivienda, que es una de las que tiene la consejería y que se ha hecho siempre un trabajo con exigencia y fruto de esa exigencia por parte del diálogo social ha conllevado que esos 2,9 millones que se adjudicaban de dinero público a esta iniciativa en el año 14-15 haya llegado a los 20,3 millones de esta convocatoria y de las próximas, fruto del diálogo social y desde luego del convencimiento de las políticas sociales de la Junta de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.